Grabación hecha desde la cima del Peñó Roch, en el cabal verde, encima de Murla. En primer término tenemos ahí el Cocoy. Al fondo aparece la serrella y la sierra de Alfaro. Este es el lomo de la sierra donde está el Peñó Roch. El pueblo de Benimantel y la sierra de la Carrasca detrás. Muy al fondo se divisan las antenas de la almífera. Muy al fondo también el Montdúver. Los pueblos de Fleix y Campelle. La sierra de Misdía. La sierra de la Segaria. Estos son rocas que hay aquí en la cima. Al fondo el Montgó. Un poco de la Sierra de la Vernia y la Sierra del Ferrer. Parcente. Y el Carrascal de Parcente. Se ve también ahí el famoso Peñón del Altar. Y finalizamos de nuevo en el Cocoy. Exсп Cross Nocturian de la 붙alin cinta del Tapio. Y finalizamos de nuevo en Celmal cm Gracias.